Música ¡Qué, hijo! ¡Hipo! Dale, coge un café para que te active, que te veo en el piso. ¡Ay, madre, chico! ¡Ay, chico! Es que no ha podido pegarle un ojo. ¡Panfi! ¿Pero qué ojo fue el que no pudiste pegarle? Ya te hacete gracioso, chico. Déjate de estar hablando guanajería. ¡Anda! Bueno, ya está bien, viejo. Discúlpame. A ver, ¿por qué fue que no pudiste dormir? Chiquita, nada. Que tú sabes que hay muchos robos en el barrio. Tú no estás enterado de eso. Que llevan varias noches robando y robando. Han robado una pila de gente aquí. Estoy inseguro, me siento inseguro en esta casa. Esa ventana sin rejas se me van a colar por ahí, viejo. Es verdad, Panfi. A esa ventana le hace falta una reja. Ah, qué inteligente, qué inteligente. Mira, darse cuenta de eso. Qué inteligente. Y se puede saber de dónde saco yo. Nada más y nada menos que para... Cierta, Facundo, sí. Ahí, ven, ven. ¿Qué tal? Eh, Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué es, Chacón? No le brindamos, no le brindamos. Mira, Chacón, eh. Oye, ya está bueno ya, chico. No le brindamos café porque ya se nos acabó, oye. Nos salvamos, Facundo. Oye, Chacón, te oí perfectamente. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vas a empezar desde tan temprano? No le hagas caso, Alfredo, no le hagas caso. ¿Y qué le pasa a usted que lo veo tan desmascarado? Ah, Facundo, que el viejo no está durmiendo bien con el lío de los ladrones que están robando las calzas barrios. Sí, pero tampoco son tantos robos, ¿no? ¿Cómo que tampoco son tantos robos, eh? Se han robado en estos días, llevan como 15 días robando casi todas las noches. Ah, miren, la peluquera se le colaron y acabaron con todos los equipos. Se colaron en casa de Pepe Chevrolet, le llevaron hasta la gasolina del carro, se la llevaron, lo dejaron sin goma, sin llanta, sí, lo dejaron en cuatro burros montados. Se colaron en casa también de la señora que vive, que es la madre pelotero y con eso ahí se colaron. Ámplio, 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 pero ya estamos trabajando en base a eso. Ah, sí, en base a eso. Ah, ya, menos mal, estoy más tranquilo, se está trabajando en base a eso, en base a eso. Qué bonita frase es, en base a eso, ¿quién la habrá inventado, eh? Pues siga trabajando usted en base a eso, Facundo, que yo tengo que hacer una reja en base a esa ventana, porque esa ventana tiene que tener reja, ¿qué le parece? ¿Para qué? ¿Para que no se metan los ladrones en la casa? No, 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 yo lo que pregunto es que para qué iban a entrar unos ladrones a esta casa. Chacón, no te estés haciendo el gracioso, déjame decirte que esta casa tiene una pila de cosas de valor, que es lo que te pasa a ti, para que lo sepas. Cálmese, Paflo, cálmese, si usted quiere poner sus rejitas, ponga sus rejes ya. ¿Pero con qué dinero, Facundo? Cállate la boca, chicos, cállate la boca. Un problema de dinero. Oye, que no es ningún problema de dinero, que no es ningún problema de dinero, no es nada, no es nada de eso, Chacón. El dinero está lloviendo la conversación, lo que pasa es que yo siempre a principios de año hago mi presupuesto, ¿usted me entiende?, para saber qué es lo que pongo en la cuenta única. Y entonces ya yo hago una planificación, porque entonces la planificación del presupuesto este año no estaba contemplada la fabricación de rejas para una ventana, ¿usted me entiende?, porque es que yo no me imaginaba que iba a haber este sobre cumplimiento del plan vandálico del barrio. Hable bajito, hable bajito, Paflo, que nos puede escuchar. Recuerde que estamos optando por el galardón de barrio modelo. Agundo, Agundo, por mucho que usted no saque de la luz las cosas negativas no van a dejar de ser verdad. Paflo, para que usted vea que yo lo aprecio, le voy a traer un amigo mío que es Herrero, para que le haga la regita esa a la ventana. Viste, viejo, que todo día hay solución, chico, ¿te lo dije? Sí, Chacón, ven acá y me cobrará mucho. Vaya, no por el dinero, no, porque el dinero, ya se lo dije, está oyendo la conversación, yo para planificarme, ¿me entiende?, y saber qué es lo que saco de mi cuenta única. No, no se preocupe, que ese hombre es amigo mío, él lo va a sobrellevar. ¿Qué te parece esto, Fafundo?, ¿qué te parece? No, no, a mí me parece muy bien que Paflo pueda poner su regita ahí, siempre y cuando cumpla con la normativa de planificación física. Mira lo que hicieron los Benavides ahí mismo en la esquina, ¿eh?, que para poner una escalera en la acera, movieron el postre a la luz para la calle, lo bajaron de contento. Así mismo, y acabaron ahí, ¿no?, el perrito Josefina ahora para orinar en ese postre tiene que mirar para los lados. Bueno, bueno, caballero, voy a buscar a mi amigo Barilla para que le resuelve el problema, Pafio. Nos vemos, hasta luego. Sí, sí, gracias, Chacón, es muy amable de su parte. Bueno, Paflo, lo que venía, que casi se me pide con el lío de las regitas, eh, tengo que decirle algo. ¿Ah, sí?, que sea algo bueno, Facundo, por favor, que tengo el día ya. No, tranquilo, que va a ser algo que le va a encantar. ¿Ah, sí?, buenísimo. Ah, pues cuénteme, cuénteme, cuénteme. ¡Vivir el cuento! Que, 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 que. Viejo, te veo contentón, eh. Claro, chiquera, claro. Parece que la noticia de Facundo te alegró el día. Menos más, farándula. Menos más. Chiquera, tú sabes que a mí me gusta jugar dominó. Óyeme. Y más si es en un campeonato oficial, eh. Así que la semana que viene se va a saber quién es el campeón municipal de dominó. Mira quién está aquí, el doble blanco, ¿eh? Esa me la sé por la machita. Oye, viejo, pero recuerda, no quisiste ser mi pareja. Chequera, ya tengo pareja, viejo. No me lo digas más, tú sabes que bienvenido es mi pareja, que ya nosotros estamos acopladitos ahí en eso ya. Además, cada vez que yo juego contigo, tú me alteras a mí, viejo. No puedo jugar contigo. Bueno, ya está bien, Juan Felipe Fania. Voy a hablar con Prescopio para que sea mi pareja. Ven acá, viejo, ¿cómo es eso de las inscripciones? Las inscripciones, no, eso vienen aquí a la casa. Facundo me dijo que vienen unos compañeros que son de la comisión esa del campeonato dominó y vienen a inscribirnos aquí. Ah, esa es buena. Y tú, ¿no ves que yo no he terminado? ¿Para qué tú me rompes eso? ¿Pero tú eres bobo o qué? Oye, un laxo, pa, me amato, que ahora alquite hasta un pato. Bueno, ya, eh. Hijo, aquí traigo el herrero. Ay, el herrero, sí, 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 sí. Entre, vayan por la puesta que yo dejaba. Oye, voy a buscar a Prescopio para anotarme con él. Busca quien tú quieras. Oye, mírame, yo estaba haciendo un trencito ahí de los más altos míos. Por supuesto que estoy al tanto de eso, Verdalle. Pero ahora no le puedo dar curso a ese asunto porque estamos inmersos en la competencia del dominó. Claro que nuestro barrio va a estar representado, ¿cómo no? Sí, sí, claro. Ah, un momentico, Verdalle, lo llamo en cinco minutos que me llegó una visita. Hasta luego. Adelante, adelante, por favor. Hola, bueno, ¿cómo está? ¿Usted es Facundo, el responsable de Vecinos? Encantado, Facundo, correcto, ¿cómo está usted? Quédate, qué computado. Mire. Siente, póngase cómodo. ¿En qué los puedo ayudar? Mire, mi nombre es Leandro, ella es Leonor y queríamos hablar con usted. Bueno, si los puedo ayudar en algo, venga. Bueno, mire, nosotros venimos en representación de los LGBTI. ¿Los compañeros del LGBTI? Caramba, hace rato que estoy esperando. Mire, aquí tengo el informe de todo lo sucedido en los últimos seis meses en el barrio. El compañero que estaba vendiendo el petróleo ya lo tenemos circulado. No, no, Facundo, Leonor dijo LGBTI. ¿LGBTI? Bueno, yo conozco CTC, CDR, FBC, esa es alguna nueva. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Somos una comunidad de personas cuya identidad de género y orientación sexual difiere de la heterosexual. Eso. Ah, ya, ya. Ustedes son los de la conga por 23. Y, bueno, ¿qué tiene que hablar conmigo? Mire, desgraciadamente existen personas heterocentristas que estigmatizan a otras personas por su orientación sexual. ¿No le parece? Sí, 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 sí. No, 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 no. Bueno, no sé, si ustedes lo dicen. Bien, nosotros estamos haciendo una encuesta para conocer qué piensa la población sobre estas cuestiones porque nosotros somos parte de una campaña que apoya los derechos y libertades de estas personas. Y nos gustaría comenzar por usted. ¿Mí? Ah, ya, debe ser que usted me vio en la conguita de 23. Déjeme explicarle que yo fui a esa conga con Yuyo para demostrarle que no tengo nada en contra. No, no, no. No, pero nosotros sabemos que usted no tiene nada en contra. Sabemos que tiene una actitud positiva. Ah, ¿tú? Bueno, ¿y eso está autorizado? Por supuesto que está autorizado. Es más, vamos a comenzar con la pregunta más importante para nosotros en este momento. ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio? ¿Que si estoy de acuerdo con el matrimonio? Claro que estoy de acuerdo con el matrimonio. Si esa es la cosa más bonita que hay, esa es la base fundamental de la familia para la sociedad. Compañero, hay algo más lindo cuando usted ve que la novia viene con el padre y el padre la entrega, el novio, y empiezan a tirar los ramos, flores. Te lo digo porque yo me quería ir a un palacio. Hablamos de los matrimonios que siempre veía todas las bodas y ve... Facundo, hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso. No. Sí, sí. Dígame, dígame, compañero. Hizo bien, hizo bien el poder de una buena reja porque una buena reja le da tranquilidad, le da confianza. Por supuesto, siempre que la confianza es peligro, duerme con una misma litera. Y debajo de la confianza, duerme con el periódico. Ah, sí. Pero oye, mi viejo, esa ventana mide 1,20 por 1,40. Sí. Y nosotros, o sea, que es un metro y pico. Un metro y pico, un metro y un metro. Oye, María, pero el pico ese que no sea muy largo, acuérdate que el viejo es amigo mío. No, 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 claro. No, 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 no. Chacónalo conmigo, me digo que usted se vea bien, que hay una amistad de sonatil de año. Sí, sí. Que hay una buena compenetración, que es una amistad de cóncavo y con besos. Ajá. Pero bueno, teniendo en cuenta la amistad que hiciste que usted dejó, vamos a quitarle el pico. Vamos a darle con un metro. Un metro, un metro, un metro. Un metro. Esto le sale a mi viejo en 50 pesos. Y si usted me dice ahora mismo que sí, busco el nivel y yo mismo le pongo la red. ¿Vale? Se abre la pañita. Bien, 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 me parece bien. 50 pesos me parece bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, mi, ¿cuándo usted pudiera hacer el trabajo? Cuanto antes mejor para mí, porque es que llevo una semana sin dormir con el tema este de los... No, a ver, un momento. Y si usted necesita el dinero ya por adelantarlo, yo se lo doy. No sé si usted lo quiere que le dé los 50 pesos mismo o que se lo dé en CUC, porque casualmente ando con dos CUC aquí y yo le puedo dar eso en CUC. Oye, ¿qué tal un viejo, eh? Es un chivado, es un chivado. No te lo dije, siempre está dando tuto, haciendo tío. Oye, 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 momentico, momentico, momentico. Aguanten ahí, espérate. Yo no puedo creer que los 50 pesos que dice este hombre sean 50 CUC, porque la reja esa vale 50 CUC. Ah, ah, pero en serio. Quiero decirle, compañero Manfred, que mis rejas están hechas con una relación especial de hierro, bronce, magnesio, titanio, incluso hasta silicio para que usted se vea. ¿Qué? Con cabilla normal, viejo, lo que en lenguaje es técnico. Ajá. Pero piensen para que usted vea, mi viejo, razones para que usted vea. Cuando usted tenga esa reja ahí, usted va a dormir tranquilo. Óigame, la tranquilidad puesta, la tranquilidad vale mucho. Sí, 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 usted tiene razón, la tranquilidad vale mucho, pero que usted me está cobrando en metro cuadrado de tranquilidad sin cuenta CUC. Chacón, 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 por favor, chacón, chacón, ¿para qué tú me traes a mí aquí? A ver, yo perdí mi tiempo con la cantidad de trabajo que yo tengo, chacón. Este viejo que quiere, es que me roben. No, que yo quiero que me roben, no, es que ya usted me está robando, ya usted ahora mismo me forzó la reja sin haberla puesto. Mira, 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 ten paciencia, a lo mejor el viejo lleva un acuerdo contigo. Oye, chacón, yo no voy a llegar a ningún acuerdo, lo siento mucho, no hay ningún acuerdo y yo no voy a poner ninguna reja. Mira, chacón, chacón, por favor, chacón, no me discutimos más. Mire, mire, señor, si usted se pone a un acuerdo y me quiere localizar, ya usted sabe cómo localizarme, porque mi tiempo es oro, ¿usted me entiende? Mi tiempo es oro. Acuérdese siempre de la litera, recuérdese la litera, porque mi tiempo, oiga, vale oro, manganesio, hierro, bronce, silencio, y tal, chacón. Chacón, discúlpeme, lo siento. Oye, papio, qué clase de pena que me ha hecho pasar con ese hombre. No, no, ninguna pena, lo siento, lo siento mucho que usted haya hecho la gestión y todo eso, pero yo no voy a pagar por una reja de hierro, ¿eh? 50,6, que no es que no tenga los 50,6, porque los 50,6 estamos yendo la conversación ahí perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que yo no puedo pagar 50,6 por una reja de hierro, que es un problema de principio. Ah, porque ahora es un problema de principio. Pues mire, le voy a decir algo, prepárese, porque va a estar de guardia de principio de la noche hasta el principio de la mañana, para que sepan. Hasta luego. Ah, que principio en el principio, en el principio, que 50,6 voy a pagar yo por una reja de hierro, con 50,6, tú sabes la cantidad de hierro que me meto yo en el cuerpo. Bueno, Facundo, muchas gracias por su cooperación, ha sido un placer entrevistarlo. Aquí estoy para servirlo. Muchísimas gracias. Encantado. Mire, nosotros vamos a seguir haciendo encuestas por todos los barrios, ¿no puedes recomendar a alguien? Eh, bueno, pueden, eh, pueden, mira, pueden ir a casa de Panfilo y Fanny, que es aquí al doblar por el pasillo en el número 4. Gracias. Bueno, hasta luego. No, no, perdona, estoy aquí para servirle. ¿Verdalle? Por aquí es Spartaco. ¿Espartaco? Facundo, chicos, oye, tú mismo ponle la contraseña y después se te olvide. Atiéndeme. Por aquí estuvo una parejita haciendo unas preguntitas raras que sí que son del BGTI, S, B, GLG. Sí, sí, eso mismo, NBG. Oiga, venga acá, ¿verdad? ¿Y eso está autorizado? Tú verás que con la lanza que me dio la mujer de gerente aquí no hace falta reja ni nada en esta casa. A ver, aquí, viejo, dale, entra. ¿Qué peligro es esto, Cheguera? Ay, como los ladrones, pues. ay. ¿Qué peligro es esto? ¿Qué peligro es esto? ¿Qué peligro es esto? Porque ya entré, ¿eh? Ay, mira eso, no sonó. No sonó la alarma, no sonó la alarma. No, 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 vamos a repetirlo, vamos a repetirlo, vuelve a salir, vuelve a salir y vuelve a entrar por la ventana, dale. ¿Eh? Claro, ¿otra vez por la ventana? Dale, papi, ¿Qué loco, pipo? ¿Tú no lo moviste el trabajo que yo pasé que por poco me caigo me doy un golpe y ya esto se rompió? Dale, me importa, papi, dale, 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 vamos a repetirlo, vamos a hacerle caso, chiquera, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo para que suene la alarmita. Ay, Dios mío. ¡Pio, sonó! ¡Está sonando! ¡Si vio lo que hice, papi, si vio lo que hice, ¡muyo! ¡Qué bueno! ¡No he escapado, no he escapado! ¡Si vio, si vio, si vio, apaga eso, pico, apaga eso, que me tiene loco. Ay, qué bueno, chiquera, pero la alarma sonó cuando yo cerré la puerta, ¿se puede saber para qué yo quiero una alarma que suene cuando los ladrones se van? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para despedirlo? Viejo, esa alarma es capaz de detectar una pluma volando. Ay, mira, olvídate de eso, chiquera, olvídate. Buenas tardes. Ay, bienvenido, qué bueno que estás aquí, te estaba esperando. Ven para acá. te hago, Dale, tranquilo, papi, tranquilo. Ahí te ha apagado, bienvenido. Viejo, vaya a la casa, que se va a hacer o con el manual. Yo vengo para acá. Sí, sí, ya está. Mejor. Ay, ay. Señor, hay que darle aquí. Venido, salga de ahí, que es una alarma. ¿Qué cosa es? Ay. Ay. Una alarma que puso chiquera. Bueno, él le dice a eso a la alarma, es una cosa que se dispara cada vez que le da la gana. Ay, como tengo los nervios de estos días, man, fíjate. Ay, pues no hago la cosa. Siéntese. Siéntese ahí, que yo estaba esperando, que tengo que hablar una cosa con usted. ¿Ahora qué me han mandado a buscar? Cosas buenas, cosas buenas, bienvenido, Acuérdese que somos parejas en el dominó. Resulta ser que ya va a haber un torneo municipal, pero en el torneo dominó, que el que pase, el que gane la municipal, pasa a provincial, después a la nacional, y va a haber hasta competencia panamericana, en el extranjero. ¿Qué te parece? ¡Ulalá! Eh, ¿cuento o no cuento con usted? Bueno, claro, Pánfilo, usted se puede contar conmigo para lo que sea. Usted sabe bien que en el dominó yo soy una potencia. Eh, venga, venga, vamos para el comedor para contarle bien cómo es la cosa, porque dice que tiene su red, y eso, y así es la cosa. Pues mire, quiero decirle que si clasificamos para ese evento internacional, póngale el cuño que cogemos primero, segundo o tercer lugar, con la cantidad de años que nosotros llamamos de pareja. Sí, 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 pero no se adelante, bienvenido, no se adelante con los pronósticos, que después usted sabe cómo es un pronóstico en un evento panamericano, usted sabe cómo son los pronósticos a veces, que no nos salen bien, porque también hay que entender que nosotros somos un país pequeño, con 11 millones de habitantes. Pero venga acá para un pilón, y las inscripciones, ¿vamos a inscribirnos ya? Mmm, no, si me dijo Facundo que no, que ellos vienen aquí mismo, esa gente viene con el tema del dominó y eso, y te inscriben aquí, y nos explican cómo ser, chicos, están tocando, yo siento hace rato que están, ¿están tocando? pero serán esa gente. Ay, 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 acuérdate que nosotros llevamos años, esa gente que es percasa hoy, acuérdate la seña que cambiábamos, cuando te guiñe el ojo, es que tengo doble nueve, sí, 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 un momento, hola, Buenas tardes, ¿usted es Páfilo Epifanio? Páfilo Epifanio, Páfilo Epifanio, tomen asiento, tomen asiento, tomen asiento, buenas, buenas, hola, pónganse cómodos, oírme, ay, un momentito, aquí está el asiento mío aquí, estos son la gente dominó, miren, mi nombre es Leandro, y es Leonor, ¿qué tal? y Facundo Dujío, que podíamos hablar aquí antes, sí, Facundo, ya, Facundo, ya vamos aquí, ya explicó todo, ah, ya, ya ustedes saben, sí, 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 y queremos participar, vamos a meternos a lleno en todo lo que ustedes nos digan, así que, yo estoy súper emocionado con eso, bienvenido, no lo había presentado, le den bienvenido, bienvenido Blanco Blanco, que bueno, él es mi pareja, y porque además queremos, queremos participar como pareja, así que, ya, ustedes nos dicen, me parece perfecto, ¿no? puede ser un testimonio muy interesante, entonces, ¿están listos para las preguntas? claro que sí, claro que sí, ¿preguntas? ¿eh? ¿preguntas ellos? ¿qué preguntas? ¿cómo que qué preguntas? siempre tienen que hacer preguntas, acuérdate que esto es un torneo de dominó, que va a tener también participación en el extranjero, siempre que uno va al extranjero, ellos tienen que investigar, hacer preguntas, ellos tienen que estar seguros que no nos vamos a quedar sin medallas, pero bueno, díganos, díganos cómo es la cosa, ¿eh? nosotros teníamos un cuestionario, pero vamos a empezar por las preguntas del final, entonces, díganme, ¿hace cuánto tiempo ustedes son para, pareja? ¡uh! ¡oh! cantidad, cantidad, ¿sí? ¿yo se acuerda de eso? sí, sí, más de 28 años, porque en realidad, anteriormente yo tenía otra pareja, que era Ruperto, un viejito muy cerca de aquí, pero 28 años en coma, cayó en coma, y ahí sí, y bueno, qué lástima, qué pena, qué pena, pero no vas a negar que conmigo te ha ido súper bien, sí, 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 cuéntenme cómo les va como pareja, bueno, al pasar del tiempo, nos hemos ido compenetrando muy bien, ¿sabes? aunque no lo voy a negar que al principio fue bastante difícil, porque no estábamos bien acoplados, sí, 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 porque no, no es fácil, el problema es que al principio yo no me adaptaba a él, porque ya tenía, es que uno se da, yo estaba adaptado a Ruperto, y me corto trabajo con él, y ese problema que tiene, una cosa, que a él le gusta agacharse, y él decía, y el muchacho eso me ponía, y decía, pero para qué tú te tienes que agachar, para qué tú te tienes que agachar, si yo la estoy poniendo dura, para que tú te agachas, eso me molestaba, sí, sí, pero el problema, no hace falta, no, sí, sí, escúchame, escúchame muchachita, ¿sabes cuál es el problema de él? que a él le gusta, mira, jugar fuerte, a él le gusta ponerla dura, donde duele, y yo no se lo digo, para un Felipe Fano, hay veces que tienes que aflojar, suaves, bueno, pero es que, cosas como esas se pueden arreglar con la comunicación, a veces uno, son discusiones de pareja, discutimos, pero nos queremos, oye, oye, mira, muchacho, una vez, la pareja que diga que no discute, eso es mentira, eso es mentira, que siempre hay discusiones, lo que pasa que uno a veces, mira, por ejemplo, cuando a veces, las discusiones más fuertes que hemos tenido, el problema es que a él no le gusta que yo me pegue, usted puede creer eso, lógico, porque si tú eres mi pareja, ¿cómo a ti no te va a gustar que yo me pegue? Si cuando tú te pegas, yo lo disfruto, sí, pero el problema es que tú sabes que yo sé pegarme en el momento preciso, cuando nadie lo espera, y por cualquiera de los dos lados, oye, vamos a cambiar de conversación, vamos a hablar de una anécdota, una historia que ustedes tengan en cuenta, si algo, no sé, ah, sí, sí, una anécdota, una anécdota simpática, dejo, pensé, una anécdota, ah, dejo, cuál es la anécdota, conocerla de, ¿eh? Ah, sí, sí, esa, mira, muchachos, una vez, resulta ser que la cosa se pone caliente, desde el mismo principio, había calor, y empieza bienvenido a dar el 7, y a dar el 7, y la que yo con eso, dando el 7, dando el 7, dando el 7, pero de pronto, un momento que la cosa se pone tensa, ¿te en cuenta? Tensa, y ahí se me queda mirando, y yo decía, pero se me queda mirando, yo me doy cuenta que me está mirando, para ver si yo también doy el 7, pero es que yo decía, pues, yo mirando, yo tuve que darle una patica, para decirle, que el 7 voy a dar, si a mí no me caiga el 7, y entonces la cosa, y él se molestó conmigo, empezó a discutir, y todo eso ahí, pero yo tenía la razón, yo lo tenía por forma ya de él, y incluso el viejo Sandrino, que estaba afuera, me dio la razón, y todo a mí. Bueno, pero por lo que entendemos, o sea, aparte de ese señor, había más personas alrededor de ustedes, había más personas, claro, esperando para entrar, oye, estos los sábados por las noches, se pone así de gente, ven un día, ¿para qué te voy a dar? Hasta las 3 o las 4 de la mañana, no, realmente a nosotros, lo que nos interesa, es el aspecto social de la relación, si me explico, no? Sí, realmente queremos saber, si ustedes quieren ser activistas, de este evento, sí, claro, claro, como pareja abierta, también podemos hacer un tratamiento, más anónimo, pero podemos hacer anónimo, hombre, no, que anónimo de qué, anónimo, oígame, que se entere todo el mundo, eh, pongo ahí, panfilo epifanio, y bienvenido blanco blanco, los dos, no anónimo qué cosa, que se entere la banda, y medio de América Latina, claro que sí, ponga ahí la pareja del momento, eh, ellos no nos conocen bien, ellos pienso que te crees, yo soy especialista, vamos, vamos a explicarle entonces, sí, 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 ah, no, sí, como es la cosa, nosotros pretendemos con esta campaña, nuestro objetivo, mire, nosotros lo que creemos, es que, oye, pero que es eso, no, no, realmente el objetivo, eso es una alarma, es una alarma, es una alarma, ¿y eso cómo se apaga? ¿eh? ¿apaga eso? Más parejas, que van a estar, se acuerda conmigo. ¿qué da vos, que la alarma, que van a estar, chiquera, ¿qué te dice? eh, que, mire, nosotros podemos venir en otra ocasión, si quieres, ¿cuándo? en otro momento, ¿aparece? en otro momento, ¿verdad? contamos con ustedes, sí, sí, y mire, la casa está muy buena, podemos utilizar esta casa para el evento, si quieres. y vamos a traer todo, claro, 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 una casa, ¿se podemos venir con el equipo, para hacer el evento, aquí, en la casa? ¿qué casa? la casa, el evento, la casa, está bien, para casa, ¿y vamos a ver en otro momento? ah, bien, 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 gracias, gracias, ay, sí, 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 bueno, ay, 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 oíste lo que dijo, eh, bienvenido, que iba a coger la casa, la casa mía va a ser sede del evento dominó, ¿qué te parece? qué maravilla, qué maravilla, ay, madre, o tú verás que la gente va a sufrir aquí con nosotras. bueno, bien, 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 para acá, eh, ante todo, les agradezco mucho por haber venido aquí a esta... mire, Facundo, yo espero que esta reunión sea para algo bueno, porque yo estaba bastante ocupada. además, ¿de qué se trata, Facundo? así de pronto. bueno, señores, te vuelve ya. es verdad, ¿cuál? ¿de qué se trata esta roca? oye, esto debe ser... el evento dominó internacional, ¿ya te tiene tu pareja? sí, Procopio, bienvenido, deja que tú veas bienvenido, que vamos a ver, la misma. bueno, bueno, no sea impaciente, no sea impaciente, que no vamos a hablar de los robos ni nada, vamos a hablar sobre... bueno, yo he convocado esta reunión a petición de unos compañeros que están desarrollando una campaña muy importante, pero bueno, caramba, todavía no han llegado, me dijeron que iban a estar... ¿a mí? ¿a mí? miren, ¿qué casualidad? ahí mismo están, bienvenido. ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿el dominó? ¿el dominó? ¿el dominó? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿póngase cómodo? ¿póngase cómodo? ¿póngase cómodo? ¿y aquí? qué bien, qué bien, qué bien, los compañeros son representantes de la LGBT... de la LGBT... de LGBT... 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 bueno, ellos quieren dirigirse a ustedes y bueno, les damos la palabra, así que... por favor. Bueno, buenas noches. Nosotros estamos aquí para hablar en nombre de todas aquellas personas que tienen una orientación sexual y una identidad de género diferente a la mayoría. Y que se reconozca una sexualidad diversa, plena y responsable. Vijo, ¿cuándo viene lo del dominó? No sé, ya que era, no sé, debe venir ahora, ahora seguro que hablan de eso. Mérate por ti, no está adelante. Sí, porque a pesar de que se ha avanzado bastante en este tipo de temas, todavía hay personas con actitudes heterocentristas, digamos que con ciertos complejos hacia los homosexuales, transexuales, eh... Esperemos que entre ustedes no existan manifestaciones de este tipo, ¿verdad? No, 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 déjenme decirles que estamos gratamente sorprendidos con la investigación que hemos desarrollado en este barrio. Efectivamente. Hemos tenido compañeros hasta de la tercera edad que han sido capaces de defender su expresión sexual a plenitud. ¿Aquí? Sí. Y en este vecindario tenemos a una pareja preciosa, pareja espectacular, que ha decidido unirse de manera activa a nuestra campaña. Ay, ay, yo quiero. Es una pareja que ha decidido mostrar su relación sentimental y le cedemos la palabra. Ay, yo quisiera saber quién es, quisiera, tú y lo como sabes. Me doy cuenta, me doy cuenta que quizás lo que hay es un poquito de miedo escénico, ¿no? No es lo mismo la relación sentimental expresada en un ámbito íntimo dentro de una casa que en una reunión, ¿no? Salir así delante de todo el mundo. Por tanto, yo voy a romper el hielo y los voy a presentar. Aunque me parece, no, me parece no, estoy seguro, aquí falta una parte de la pareja que es bienvenido blanco blanco. ¿Sabes alguien algo de bienvenido? Pero, ¿él está para la alianza? Sí, porque el compañero estudia francés. Entonces, bueno, nada, no hay problema. Leonor, vale reconocer frente a todos ustedes que esta pareja ha sido de todas las que hemos investigado, la más abierta, la más amorosa, donde se expresa una relación muy intensa y muy íntima entre ellos dos. Por favor, por favor. Ya, ya, ¿para qué vamos a entenderlo más? La pareja de bienvenido blanco blanco es Panfilo Epifal. Un aplauso. Un aplauso. ¿Qué? ¿Pero cuándo es que andan del dominó? Qué sé yo, chequera, que dominó ni dominó, si ahora mismo miro que se me trancó fue juego. ¿Se trancó? Me triste, capicúa, pipo. ¿Eh? Un momentico, un momentico, un momentico, señores, con el permiso de ustedes, que yo voy a explicar una cosa, porque qué pasa, que parece que hay un malentendido, pero ustedes vinieron aquí a mi casa, yo, bueno, los recibí y eso, conversamos, ¿eh? De lo más bien, pero que yo pensé que ustedes venían por el tema. ¿Permiso? Buenas noches, felicidades, arriba chicas. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi vida. Ay, que caradito se lo tenía. Felicidades, villi, nos enteramos que te decidiste a salir del closet, que era la diversidad. Del closet. Comentico, comentico, que yo salí de dónde? Del closet. Si salí yo, si lo que tengo es caparato aquí en mi casa, que se me está cayendo a pedazos, ¿cuánto me ha visto meter un closet? Ahí vamos, Panfi. Ay, chicas, mirad, estas dos preciosuras que te traje, Chantal y Gala, de Cuba. De Cuba. Venga acá, venga acá, venga acá, Yuyo, se puede saber, disculpe un momentico, que todavía no hemos terminado este tema, ahora lo de dos mil y las muertes, digo, Yuyo, ¿dónde tú sacaste los mangones? Ay, pero no las conoces. Ah, porque yo las conozco. ¡Claro! Panfi, somos nosotras, tus amigos. Ay, pues mira, nosotras, tus amigos, espérate, no las conozco ahora mismo, no las conozco. ¿De aquí del barrio? De aquí del barrio, mucha pelota que jugamos aquí en este pasillo. ¿Eh? Tú eres, espérate, que la cara me parece conocida. Niña, preséntate. Yo soy Giancarlo. Giancarlo. Giancarlito. ¿Cómo que Giancarlo? Giancarlo, ¿el de arriba de la carnicería? El de ahí arriba. ¿Eh? ¿El mismo? Giancarlo mismo, pero qué linda tú te has puesto, Giancarlito, pero ven acá. Ay, ¿y tú quién eres? Pero tú no me conoces. Mírame bien. A ver, a ver, pero que no me viene a la mente quién eres. Pero mi vida, soy Leo, el peluquero, el que te corta siempre. Peluquero barbero. Ay, niña, te como siempre. Espérate, 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 mi amor, espérate, pero tú eres Leo. Leo, ¿te has dado de la panadería? Ese mismo. Ay, Dios mío, mi madre, Leo, pero que se ha jugado aquí, me rompiste un jarrón jugando pelota, jugando fútbol. no te puedo explicar, viejo. Vale, permiso. Oye, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Fiesta? ¿Jugando menor, chicos? qué me lo hago! ¡Vamos! porque es que yo ahora mismo, bienvenido, que mi pareja no está aquí. Ven conmigo, que tú eres mi pareja. ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Que bienvenidos! ¡Somos pares en el dominó! ¡Do-mi-no! ¡Sí! ¡Taluego! ¡Ay, Dios mío! ¡La decimoquinta llamada que entra! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Va! ¡Va! ¿A quién será hasta ahora tan tarde en la noche? Buenas, buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estábamos? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No es alante! ¡Mira! ¡Japulul! ¡Jejeje! ¡Oye! ¡Atienden para esto! ¡Eh! ¡Permiso, princesa! ¡No se me veía! ¡Toma del tiempo! Mira, mira. ¡Yo voy a dar una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Tapé la quita! ¡Muy la quita! ¡Sí! ¡Entonces esta llave! ¡Me hace falta que se la dé para el nieto! ¡Pasidene! ¡Ajá! ¡Que yo voy a dar una vuestecita! ¡Atiéndeme una cosa, Ruperto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas a la fiesta! ¡No! ¡Y esa tocaja de manos entre hombres! ¡Cuidadito! ¡Y menos delante mujeres! ¡Cuidadito con eso! ¡Ay, Ruperto! ¡Ruperto! ¡Tiene una cosa! ¡Este! ¡Hola! ¡Déjame aclararte una cosa! ¡Lo me lo aclaras mañana! ¡No! ¡Es que mañana no hace falta que te aclare nada! ¡No! ¡Ya me imagino lo que tú me quieras aclarar! ¡Ya me enteré lo de bienvenido! ¡Que calladito lo tenías! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Pero es que se lo de todo! ¡Sí, sí! ¡Que un escaparato, un clor, se le capite la puerta! ¡No, no, no! ¡Ay, qué bien! ¡Oyeme, Ruperto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que bueno, esto se lo doy al nieto tuyo! ¡Al nieto mío! ¡Nos vamos! ¡Vamos a ver que después de esta noche, si no, vas a caer en el coma! ¡Vámonos! ¡Proméntenos! ¡Vámonos! 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 ¡Si por la madrugada te da por jugar tominó, métele mano que los dos son buenísimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eres envidia! ¡A por oro! ¡A por oro! ¡A por oro! ¡Ay, mi madre!